Muestra esto nomás, pones ahí cuando le toques, cuando le toques. Yo era cementerio, así que no metió la rima, tampoco sonó en serio. Tú no tienes criterio, te estoy aplastando tantas veces, hay un encierro. Loco, pero hay cosas raras, en Pachaputa hace tanto frío, que hasta se abrigan todas las caras. Y no ven cuando salen a la calle, y yo estoy matando putas, sabes que esta mierda no es un trailer. Pero otros se ríen, mientras yo rapero, construyo mi camino pa' que camine. Para que ellos me vean, porque esto es rimar, solo recrea. Ya, ya, ya se acaba, ya se acaba, sabes que no puedes conmigo y no me lanzas ni siquiera nada. Mi cabeza dice que es fusión, le tiro pa' la fusión y me pinta una pava. Con una pava hacemos la formación, después de la batalla le ponemos acción. Tú eres un perdedor, mientras que yo estoy segundo y me siento el mejor. Me voy a funcionar, bien bacán, el Goku yo reveta y me voy a funcionar. Saber cómo son los pasos, él les hace a ti, ¡buye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Compañero, ya te lo dije lo de la pava. ¡Vamos! ¿Cómo se llama esa película? ¿Acaso? ¿El que se traba? Pero tú también te trabaste. Yo soy la película. Ya la encontraste. La película, ya la descifraste. Y no son chistes, vestidos de traje. Pero no dijo nada en el traje. Es un trailer. Hermano, no puedes conmigo. No pones tú todo al dailer. Él ha hecho una película. ¿Sabes cómo se llama la pela? Hago flote en el water. Hago flote en el water. Pero tranquilamente tú eres un don nadie. Mi película se basa en la calle. Donde vienzan grafitis y el rap le dan detalle. Pero no dijo nada con cariño. Ya te he dicho que a ti te falta todo hasta abrigo. No sé cómo se llama la película. Pero si fuera él quería salvemos a los niños. Salvemos a los niños. Pero tranquilo, yo a ti te voy a salvar. En tu actualidad nos salvaban a los niños. En mi actualidad los hacía mamar. Los hacía mamar, pero no hay pinta. ¿Qué me va a mamar? Pero se te acabó toda la cinta. ¿Qué fue esta función? Luces, cámaras, ha bajado el telón. Ha bajado el telón, yo ya le di acción. Fotógrafo, fotógrafo en el ganador. La película era buena. La película era que su celo se soltó las calles. ¡Muy bien! ¡Aplausos señores! ¡Vamos, mano! ¡Un celo, hermanito! ¡Un celo! ¡Un celo, hermano! De ese curado. ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a su suelo! ¡Un aplauso para Juscelo, hermano! ¡Un celo, por favor! ¡Un celo, por favor! ¡Un número, por favor, compañero! ¡Un número! ¡El uno, hermano! ¡Que se acerque Jordi, hermano! ¡Vame, vame! ¡Un número, hermano! ¡El ocho, hermano! ¡El ocho, hermano! ¡Que se acerque creativo, hermano! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Con sus cuatro soles por demorarse! ¡Tres, vete junto! ¡Oh, cigarro a dos soles, gente! ¡A dos soles! ¡Qué carero! ¡Oh, esto vende un sol! ¡A dos soles! 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 ¡Rica, hermano! ¡Rica! ¡Y empieza, hermano! ¡Cuatro por cuatro!